Te voy a decir una cosa, Paraguay ganó dos Copas de América nomás, 53-39, no hay otra gloria. Pero puede estar la Olimpiada que ganó Carlito Jara y compañía la medalla de plata, segundo lugar. No, primer lugar. Después no hay gloria. Después son las clasificaciones de la eliminatoria, que nos comenzamos a clasificar cuando aumentó el cupo. Si el año que viene, en el 26 no nos vamos, cuando van a ir 7 de Sudamérica, dejate dejo de las pelotas. ¿Qué mérito? Antes cuando eran 3 no nos íbamos nunca. Cuando aumenta, con el repechaje nos vamos en el 86, cuando aumenta 24. Pero nos vamos, pues. Pero aumentó el cupo. En vez de ir 3 de Sudamérica, comenzaron ahí 4, después comienza ahí 5, después comienza ahí 6. Entonces ahí vamos con más frecuencia. Hay que, una generación, no. Ahora van a ir 7 en el 26. 6 y medio son las plazas. Imagínate vos. Tienes que ganar la Venezuela y la Bolivia, no vayas. Estoy de acuerdo, Carlos, pero a lo que voy nada más que te demostraba otra cosa la selección. Te daba ganas. Vos te fuiste a comentar el Mundial de Francia 98 a Francia. ¿Y? ¿Y por qué te demostraba otra cosa la selección? No. Se fue por eso. Bueno, claro. Yo era joven y yo era conocida a Francia. Bueno, Carlos, ya salí en la foto al lado de la torre Eiffel. Oh, se lo iba a llevar. Donde ya estuvo luego. Espera. ¿Te acuerdas cómo? ¿Eh? ¿Qué? No, no puedes. Muchos no ganaron nada con su selección, pero es otra cosa. No pasa por el que tiene. Hay algunos que vos tenés que descartar. La generación llorada de Colombia no ganó Copa América, esa generación del Mundial del 94. Después, recién en el 2001, ganó Colombia organizando un torneo. Bueno, los títulos, sí, se van por títulos, pero hoy casi nunca tuvo nada. ¿Cómo yo voy a desperdiciar un Gómez? ¿Cómo voy a desperdiciar un Alderete? ¿Cómo voy a desperdiciar un Tony Zanabria? Si yo quiero generar una camada de jugadores distinto. Yo no voy a generar una camada de jugadores distinto porque yo soy un fenómeno. Yo necesito de esos jugadores que me transmitan. Valbuena a lo mejor me transmiten más, tengo que saber quiénes transmiten. Y hay otro que yo tengo que decir, basta. No le puedo convocar más, porque jugó 15 partidos y nunca fue figura con todas las condiciones. Y quedaste nomás en tu cruz ya. ¿Qué chance le había dado más a un tipo así? Jugó 15 partidos eliminatorios. Nunca rindió lo que tiene que hacer. ¿Por qué miércoles le vas a ir dando esas decisiones? ¿Por qué no digo el nombre? Porque espero que esas decisiones sean de barro esquerdoto. Pero si vuelve a convocar, lo voy a decir. Lo voy a apoya, Carlos. ¿Entendés? ¿Qué va a hacer? No, ¿qué no va a hacer? Escuchame, muchachos. Todos saben de todo. Eso es jugador. Es jugador, Carlos. No, no caigan en la podredumbre del chismerío barato. ¿Cómo vas a decir eso por un profesional? Punto penal. No, eso es decir o argumentar cosas que no. No, no, pero evidentemente que ellos saben mucho de fútbol también. Claro que ustedes tienen su mérito, tienen su mérito, pero si vos sos entrenador y es tu paladar, es tu gusto futbolístico y vos crees que te puedes seguir aportando algo, lo vas a llamar de nuevo. Sí. A eso no me apunto, lo vas a seguir llamando, no es porque es su amigo o lo que sea, su chongo, no, no voy por ahí, pero es su palabra y le vas a seguir llamando, Carlos. Y entonces es preocupante que no se dé cuenta que no le va a rendir, entonces será criticado, porque esa es nuestra función. Entonces no entiende mucho. Claro, porque todo tiene un límite. A mí me puede gustar Juan Pérez, pero al cuarto partido, si no me rinde, ¿cómo lo sostengo? Nadie te sostiene si no le rendí. Es decir, Rogelio entrenador le puede gustar, a ver, le puede gustar Mario Ramírez. Si Mario Ramírez en el cuarto partido que le pone no le rinde, él le va a sacar, aunque le guste. Me encanta, yo me acuerdo, este que está jugando en Tacuaría ahora, Vareiro, ¿te acuerdas? Nery, Nery. Nery le adoraba, cómo entrenaba, cómo se preparaba, cómo trabajaba en el entrenamiento. Sano. Sano, un hombre, mira la carrera que hizo, 15 años hace que juega. Y juega en todos lados, hay muchos que se van en todos lados y no juegan en ningún lado, este juega. Pero yo no le quería poner, no le ponía, le habré puesto algunos partidos, pero no le ponía porque no le pegaba a nadie. Capitán de una selección juvenil. No le tocaba, no le toca ni al contrario. Cuando nuestra esencia, ey, y nos aprendió. Tito, con esa huevilla y un mal marcador, y Dios mío, ¿cuándo iba a aprender a marcar a ese muchacho?